Hola amigos del club, ¿cómo están? Es un gusto para nosotros estar con ustedes y para amistad con Sofía, como siempre, hola Sofía. ¿Cómo estás? Yo todavía un poco agravada, así que no respondo. Nos vamos a hacer a un lado para que no nos vaya a contagiar. Oye Sofía, hay que empezar con el tema que ya lo habíamos platicado la semana pasada. Tú habías dicho que ya iba a haber un acuerdo, ya había dicho que no iba a haber un acuerdo, pero pues ya, el fin de semana amanecimos con la noticia de que el acuerdo entre México y Estados Unidos estaba en la mesa. ¿Y qué opinas? Así es, bueno, pues de alguna manera contuvo. Lo que sigue, bueno, pues es que se pongan a trabajar. Muchos se hablan que, bueno, pues le estamos haciendo el trabajo a Estados Unidos. Solamente estamos reaccionando a lo que el señor quiere. Pero sí está un poco difícil de entender ya en retrospectiva. Por un lado, mayo fue el mes con más cruce de migrantes en el país. Eso supongo que lo saben las autoridades en México. A lo mejor ya sí en otros datos. Es que es increíble. Pues sí, era evidente que, dadas las características del propio Donald Trump y de su manera de hacer política, bueno, pues sí va a tratar de apretar a México más en un tema en donde él se va seguramente a intentar reelegir. Pero sí me parece lamentable que lleguemos en esas condiciones a negociar. Ayer la secretaria de Gobernación diciendo que no sabía por dónde se habían metido tantos migrantes. ¿La secretaria de Gobernación? Una descoordinación absoluta, como decías, ¿no? Así es. No hay nada, claro. Lo hemos dicho desde el inicio. Si no sale el presidente a corregir a sus secretarios, entonces entre ellos hay como diferentes discursos. No, 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 qué horror este señor. Y son 45 días los que ganamos como país, los que ganó el canciller. Exacto, ya llevamos 6. Los reportes son que no había nada en la frontera sur todavía de esos 6.000 efectivos que anunciaron que iban a llegar. Es decir, en menos de 40 días. Hoy estábamos escuchando en la mañana, ¿no? Sí. Que no hay nada en la frontera sur. No hay nada en la frontera sur. Sus 6.000 elementos de Guardia Nacional. No han llegado. Porque además creo que tampoco tienen el número de elementos. Es muy complicado. De verdad está bien enredado. Oye, en otro tema, algo más local de la Ciudad de México, pero que ha impactado de manera importante es el tema de la inseguridad. Fue un tema que, bueno, conmovió. De nuevo sacudió a los que vivimos en esta Ciudad de México. En el caso de Norberto, que es un estudiante como cualquier otra persona que pueda estar en esta ciudad, en este país, que va a la universidad. Vas a dejar a tu hijo a la escuela o te vas tú solo. Regresas, no regresas, no sabes qué pasa. Y por supuesto has acudido de nuevo a la ciudad porque pareciera que no pasa nada, ¿no? Las autoridades capitalinas se han visto muy insensibles. No se siguieron los protocolos. Se alertó de un secuestro. Y sin embargo, no pasa nada. Al contrario, hubo alguna celebración por ahí un poco no muy prudente. El caso se volvió emblemático. No decimos que es el único caso en el que hay que darle más importancia a uno o a otro. Hay feminicidios, como tú decías, en escuelas públicas o privadas. Pero por las razones que se hacen, se empezó a ser emblemático. Mucha gente se acompañó al caso a la familia. Los medios de comunicación también se metieron. Y, como decías, la sensibilidad del gobierno es bajísima. Al tiempo que estaba habiendo una misa ya en donde habían encontrado el cuerpo del chico junto con los padres. Y en vez yo hubiera pensado de hablar del tema de seguridad y de solidarizarse con la familia, hasta yo hubiera hecho un minuto de silencio. No lo sé. Pues organizaron una porra para felicitar a la jefa de gobierno para decir que no estaba sola y que estaba siendo buleada. Y además el presidente asegurando que en la ciudad él se siente muy seguro. Bueno, pues sí, obviamente el presidente se siente muy seguro. También quisiéramos nosotros sentirnos muy seguros de salir a la calle. Claro, no podemos negar que esta ciudad estábamos en... No. O sea, por supuesto que no. ¿Cómo se quedó durante la administración pasada? ¿Qué le pasó a Miguel Ángel Mancera? Lo rebasaron, el narcotráfico y ahora las cosas son distintas. Y muchos problemas del país y de la Ciudad de México. Y para que quede un poco de claridad acerca de lo que se quiere comunicar. No, todo es culpa de ese gobierno, lo hemos dicho. Y llevan, bueno, ya un periodo... Importante. Importante. Llevan seis, siete meses de trabajo. Pero también, por un lado, se te va a agotar el pretexto de echarle la culpa a los de atrás. Y por otro lado, ellos tienen que entender que, bueno, esto que está pasando hoy, pues ya también es responsabilidad de ellos. Ya no pueden hablar acerca de que todo viene del pasado. Exacto. Y no más que responsabilidad también creo que es... O sea, sabemos que no hay las varitas mágicas, ¿no? Sabemos que no iban a resolver llegando. Pero sí sabíamos que iban a llegar conociendo la ciudad. Porque si hay alguien que conoce la ciudad es Claudia, el propio Andrés Manuel conoce perfecto. Marcelo, bueno, creo que podrías tener una estrategia muy clara de lo que se necesita. Y sabiendo más cómo venía ya esta bolsa llena de problemas y de inseguridad, bueno, pues sabes perfectamente cómo atacarla. Y lo que no se vale es pensar que todo es un ataque. O sea, la gente tiene derecho a exigir. Auténticamente estamos viviendo un problema de seguridad muy fuerte. Como tú, yo creo que la gente que nos ve, que está aquí y yo, pues nos sentimos no seguros, nos sentimos inseguros. Y lo que no se vale es que las autoridades piensen que es por atacarlos o por bulearlos, ¿no? Más bien que se pongan a trabajar y que no se resulte. Oye, finalmente tú querías traer un tema a la mesa que es bien interesante, que es el tema de las fake news. Aprovechando como todo este contexto, justamente se empezó a divulgar a través de las redes sociales un video donde había un asalto en un túnel. A mí me llegó primero que era en el túnel de uno de los túneles hacia la carretera de Acapulco, que llegaba hacia Acapulco, y después Barranca del Muerto. Ayer fue Tendencia y era Barranca del Muerto. Acá en la ciudad. Acá en la ciudad. Por supuesto que nunca fue real. Ese video no fue en México, era en Perú, en donde se estaba llevando a cabo este asalto. Y eso es como parte de lo que se genera en esta, pues, distorsión, malinformación y psicosis que hay en este momento. Y ya hay quien aprovecha todo este tema de las fake news. Sí, pues, las recomendaciones que se hacen siempre, pues, tratar de ver fuentes, de no compartir noticias falsas, que verifiquen si es verdad, sobre todo, para que no se empiece a crear un pánico innecesario sobre una serie de cosas que de por sí ya tenemos. Ya, pero bueno, pues, a cuidarnos todos. Sí, 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 de verdad, pues, tengan mucho cuidado. No es un buen momento. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Si les gusta, lo pueden compartir. Nos vemos. Chau.